Triste luna Tú que la ves, hazle saber Mi gran cariño y mi penar Tú que la ves, hazle saber Que estoy muriendo sin querer Le puedes tú decir Y es la verdad que la quiero Triste luna Tú que la ves, hazle saber Que la espero volver Lleno de ansiedad Que la noche no puedo más Que me canso de llorar Que la quiero Triste luna Que la noche no puedo más Que me canso de llorar Que la quiero Triste luna Tú que la ves, hazle saber Que la espero volver Lleno de ansiedad Que la noche no puedo más Que me canso de llorar Que la quiero Triste luna 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 Triste luna